Hola, estamos en Portal en Línea, tu centro comercial en Internet. Aquí podrás ver productos y ofertas comerciales muy diversos. Recuerda que al terminar este programa de televisión estará a tu disposición la versión web en Internet. Digita en tu computadora o celular la siguiente dirección. www.portalenlinea.com.mx o marca al conmutador también de Portal en Línea 5566-510103 que también es WhatsApp. Empezamos Portal en Línea, tu centro comercial en Internet. ¿Qué vamos a ver en este programa? Vamos a descubrir un mundo de productos novedosos como lo es diferentes presentaciones del CBD para diversas molestias de nuestro cuerpo. Vamos a descubrir lo último en videojuegos y donde reparar nuestras consolas. ¿Necesitas mandar a hacer artículos personalizados como tazas, vasos, playeras y más? Entonces quédate en este fabuloso programa Portal en Línea donde también la vida es como te sientas con sillas operativas que te ofrecerá sillas operativas desde 999 pesos netos. Y precisamente para esto, vean lo que tenemos en este momento. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Sky Shop y manejamos productos con CBD. Somos Andrea y Dulce. Y bueno, nosotros, nuestros productos son de CBD. El CBD ayuda a inhibir el cortisol, es el extracto natural del cannabis. Esto sirve para diferentes enfermedades. Entre ellas es para el cáncer, para el insomnio, estrés, ansiedad. Para perritos también lo manejamos y lo tenemos en diferentes presentaciones. Lo manejamos desde $25 pesos en paletas, en cervezas, en chicles, en tarugos, banderillas. Y también lo tenemos en gotas. Lo tenemos en gotas que son para en la noche y gotas que son para el transcurso del día. Y también lo manejamos en gotas para las mascotas, se lo pueden echar en su agua. También lo tenemos para los dolores, en pomada. En el nuevo bazar de Pericuapa, en el segundo piso, cerca del área de comida. Vamos a hablar de los videojuegos. Estamos con... César Ortega. Buenos días. ¿Cómo se llama tu... City Games. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, principalmente lo que quiero es vender videojuegos de nueva generación. Y también hacemos compra de juegos. También nos intercambiamos. Le damos mantenimiento a la consola. Y pues... Vendemos desde videojuegos, controles, consolas, consolas de portátiles. Tenemos juegos retro como de Nintendo 64. También tenemos figuras de colección de Halo. Juegos como Sine & Kill, que ya son juegos desde hace mucho tiempo, que son muy, muy buenos juegos. Y ya son muy difíciles de conseguir. Entonces nos dedicamos principalmente a la compra-venta de juegos e intercambio. ¿Dónde estamos? Estamos en el nuevo bazar Pericuapa, en el local de N38. Abrimos de 11 a 8 de la noche. Y cuando nos guste podemos estar aquí y darles una muy buena atención. Lo que nos gusta es conservar clientes más que hacer una venta. ¡Excelente! Estamos en la planta baja. Después vamos al primer nivel y después al segundo nivel. Tres niveles de puras sorpresas. Estamos en Portal en línea. Gracias. De maravillar de ver los negocios que tenemos aquí en Pericuapa, en el nuevo bazar Pericuapa. Recuerden, pueden verlos en este programa. Y adicionalmente, no dejen de consultar cada uno de nuestros anunciantes en Portal en línea. Vean de lo que estamos hablando. Cada vez que pasamos por aquí, no dejamos de preguntarnos qué son y para qué son tantas máquinas. Estamos aquí con Rubén y nos va a decir algo de su negocio. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues somos una empresa dedicada a la personalización de artículos, tanto promocionales como prendas de vestir. Lo que tenemos aquí son los equipos con los que hacemos cada uno de los procesos. Todo nuestro trabajo se entrega al mismo día. Y nosotros aquí vemos, por ejemplo, las planchas, que son con las que se hace la aplicación a cada uno de los artículos que vendemos. Tenemos una plancha plana que es para textiles, playeras, sudaderas, camisetas. Los baberitos, cosas así. Una plancha para tazas, una plancha para termos o botellas de agua, una plancha para gorras. Todos estos equipos son nuestro acabado final. Aquí es donde terminamos la parte del trabajo. Parte de lo que hacemos es la impresión de pósters, que lo hacemos con este equipo. Es un plotter de impresión de 60 centímetros de ancho. Aquí podemos ver un plotter de corte de vinil. Manejamos viniles textiles y viniles para rotulación. Ambos funcionan como para nivel publicitario y también para personalizar algunas prendas. De este lado podemos ver un equipo de impresión digital. Esta máquina es una docu-color C70. Imprima hasta tamaño doble carta. Los pósters que vemos aquí arriba son impresos en esta máquina. Manejamos papeles fotográficos y manejamos algunas cartulinas. Y de este lado tenemos otra impresora que es sublimación. En esa máquina podemos hacer todo lo que se ve en esta vitrina. Tazas, termos, botellas de agua, cojines, algunos llaveros. Y pues nuestra estrella de negocio es la impresora que vemos de este lado. Esta es una máquina que nosotros conocemos como DTF. Es Digital Transfer Film. Este equipo nos sirve para imprimir lo que sería una serigrafía de forma digital. Y aplicamos un estampado en prácticamente cualquier tela. Pueden ser algodones, poliéster, licras. Todos son los sustratos que podemos imprimir. Tazas, termos, botellas de agua, plásticos, cerámicas, aluminio, vidrio, telas. También imprimimos aluminio en plano. Bueno, las tazas mágicas 3D que son como lo último que hay en el mercado. Cuando tú les pones aguas calientes aparece la imagen de fondo sobre el fondo negro que tenemos ahí. Las tazas más grandes que nosotros conocemos como 15 onzas. Tenemos algunos llaveros y tenemos también plaquitas para las mascotas. Pues esto es algo de lo que tenemos en el nuevo WhatsApp en Coapa. Obviamente lo encontramos en Portal en Línea. En lo personal, aquí Rubén me ha ayudado con tarjetas de presentación. Me ha ayudado a hacer banners para las diferentes tiendas. Volantes, volantes, precios realmente espectaculares. Eso es alguna de las tecnologías más avanzadas que podemos encontrar en el nuevo WhatsApp en Coapa. Obviamente por medio de Portal en Línea. Gracias Rubén. Al contrario, gracias Rubén. Y aquí los esperamos. En sillas operativas adelantamos el buen fin. Estos modelos tienen el 30% de descuento. Ve los precios en las siguientes laminas. Somos sillas operativas. ¡Suscríbete al canal! Casi todos estos anunciantes están en este centro comercial conocido como el nuevo bazar Pericoapa ubicado en el corazón de Villa Coapa en CDMX, este moderno centro comercial cuenta con estos beneficios y mucho más, tenemos todas las comodidades, tenemos estacionamiento con toda la seguridad, es muy económico y hay muchos lugares, visítenos con toda la confianza, tenemos seguridad dos niveles de estacionamiento y es normalmente lo que buscamos en un centro comercial moderno que nos permita en un momento dado hacer nuestras compras con toda la comodidad Hay dos niveles, ahorita estamos en el primer nivel Estas son las oficinas Seguimos aquí por las escaleras eléctricas Recuerden que tenemos tres pisos de exhibición Estamos en el primer nivel Seguimos por las escaleras Y llegamos a la próxima Seguimos a sillas operativas donde la vida es como te sientas Esta es una opción realmente interesante Aquí podemos encontrar desde sillas gamer Sillas ejecutivas Tenemos las sillas operativas más baratas del mercado Vean nada más Pueden visitarnos Pueden probar las sillas No hay nada como probar una silla Es lo que realmente podemos encontrar aquí en el nuevo bazar Pericuapa Y sobre todo en portal en línea tu centro comercial en internet Vas a poder ver este negocio y todavía los que faltan En el segmento siguiente veremos productos de maquillaje Hechos con la mejor tecnología Ropa deportiva con diseños espectaculares Y lo último en suplementos y complementos Para ti que haces ejercicio Así como también encontrarás lo último en accesorios para cámaras Y computo en general Por último pero no menos importante Conoceremos una ferretería ubicada en Monterrey Nuevo León Que también distribuye sillas de oficina Uno de los negocios aquí en el nuevo bazar Pericuapa Es este Y vean de qué estamos hablando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Carmen Arrieta Carmen El negocio, ¿cómo se llama? Aquí se llama Lulavi Skincare Ah, perfecto ¿Y ahora? ¿Y nos qué vendemos? Nosotros vendemos productos de skin care y maquillaje Unos son productos coreanos Con fórmulas coreanas Bastantes amigables con la piel Y otro es maquillaje Que es una marca exclusiva Como esta paleta Que es una paleta de diseñador Y todos nuestros productos son quality free O sea que no hacen experimentos en animales Como esta paleta Algunas cremas Mastarillas Para la piel Maquillajes Correctores Bálsamos labiales Algunos exfoliantes para la piel Que quitan las células muertas de la piel Imperfecciones Tenemos productos contra el paño Contra las manchas Que te pueden salir Por la contaminación Por la mala alimentación Incluso tenemos mascarillas Que son para los pies O para las manos Como estas Mascarillas Te las recomiendo bastante Porque tienen muchísimos ingredientes naturales Te digo Son para las imperfecciones Algunos tenemos incluso la mascarilla Y algunos lo complementamos Con su tratamiento Como este de carbón activado Lo pueden utilizar una vez por semana O incluso varias veces También contamos con algunos productos de novedad Como algunos delineadores Que ya traen muchísimos glitter Estos y otros de estos Que los pueden usar incluso Para los ojos Para iluminar Como iluminadores también Vean nada más Lo que tenemos Está impresionante Lo que vamos a ver en este momento Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bien bien Muchas gracias ¿Tu nombre? Araceli Araceli ¿Y cómo se llama el negocio? PLG PLG Ajá Ok ¿A qué nos dedicamos? Este Esta es una tienda de ropa Este Que vende ropa urbana Y casual Ok Este Tenemos ropa de Pantalones de mezquilla De gabardina Pantalones de cargo para hombre Pantalones Corte colombiano para mujer Nosotros fabricamos Playeras de manga corta De manga larga Ok Playeras de cuello redondo Con jareta Tenemos playeras con capucha Combinadas Están padres los diseños La verdad es que me gustan También tenemos Este Sudaderas tipo beisbolera Tenemos sudaderas cerradas Tenemos Estas las tenemos en diversos colores Pues nosotros Este Somos una empresa Que nos dedicamos A la elaboración de playeras Y sudaderas y chalecos Ok Este También si algún cliente Requiere para un evento O uniforme Nosotros les podemos fabricar Desde 30 prendas O sea porque en muchos lados Pues se fabrican Desde cientos Nosotros nos ajustamos Ahora sí que a las posibilidades De los clientes Que tengan eventos chiquitos Y nosotros les podemos fabricar Desde 30 Siguiendo nuestro recorrido En el nuevo Bazar Periquapa Les recordamos Que también Todo esto Lo vamos a poder ver En Portal en línea Estamos con Jorge Luis Para servirte Me gustó Y ¿Cómo se llama el negocio? El negocio Bueno Hacemos un centro de distribución De suplementos Y de manera principal Lo que es la marca De Goquira Pharma Goquira Pharma En este caso Contamos con lo que es La línea de proteínas Creatinas Y Substancias directamente Enfocadas Hacia lo que es El fisiculturismo Es una marca ya De más de 10 años Venimos aquí Estableciéndonos En lo que es El Bazar de Periquapa Ya nuestros clientes Nos habían pedido Lo que es Un establecimiento El cual le diera Más forma A lo que es la marca A nivel nacional Y ya internacional Contamos con Diferentes tipos De suplementos Complementos Que le van a ayudar A lo que es A las personas Que están enfocadas En un ámbito Ya sea de Fisiculturismo Nutrición Que van al gimnasio En este caso La marca de Goquira Que venimos Implementando Lo que es Una proteína Muy completa Aislada Y lo que es Enfocado Hacia las personas Con un alto rendimiento En cuestión a Lo que es Las pesas Fisiculturismo Y cualquier actividad Que Tengamos En mente Lo que es Una mejor preparación Puede ser El ciclismo Atletismo Parte de la oferta comercial Que tenemos Es el portal en línea Portalenlinea.com.mx Es un portal Que tenemos En internet Es como si fuera Una plaza comercial Esa sería la definición Ah, ya la entendí En este caso Ahí vamos a poder Tener nuestra página Para que tú tengas Tu página Es bien complejo No complejo Pero sí es Algo Más costoso Y sobre todo Costoso Porque tienes que Comprar tu dominio Tienes que tener Donde lo almacenen Puedes recurrir Ahora a las páginas Que hay con plantillas Y todo Pero tienes que estar Pagando mensualidades Muy altas Sí Y aparte Tienes que estar pagando Para que conozcan A la página Entonces es muy Muy caro En este caso Puedes entrar A portalenlinea.com.mx Y ahí te podemos Hacer tu página Hacemos la página Es una página Que se lee muy rápido Tiene la información Esencial Tiene el teléfono Tiene el mapa Tú nada más le picas ahí Y ya automáticamente Puedes entrar Como lo estamos viendo Ahorita en la pantalla Puedes buscarlo Por Por Estado Por ciudad Y por colonia O por Producto En ese caso Ves a todos los anunciantes Pero lo que realmente Vale la pena Es que todos los anunciantes Tienen su extensión Tú marcas el teléfono De portalenlinea Y Si te sabes La extensión Del negocio Bienvenido a portalenlinea.com.mx Por favor Digite el número De negocio ahora O bien Si desea información Acerca del portal Presione cero Bienvenido a grupo operativo Para sillas operativas Marque 1 Tecnologías operativas Marque 2 Programa de televisión Meta TV Marque 3 O bien marque cero O espere en la línea Para ser atendido Para ciudad de México Marque 1 Guadalajara Marque 2 La marcas y automáticamente Entre tu celular Entre tu celular Al celular Guau 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 Que buen producto Si eso es tener Tu tienda Como si la tuvieras Físicamente En cualquier lugar Donde estés Definitivamente Inmediatamente Entonces ya no importa El programa Lo puedes estar viendo A las 9 de la mañana Y a las 9 y 10 Hay quien te contesta Claro Entonces ya Es tener tu conmutador A la mano Y disponible En cualquier lugar Exactamente Entonces aquí no importa Qué tan grande O qué tan pequeño Sea el negocio Se puede anunciar Vamos a encontrar De todos los servidores Y nada más Entrando al portal en línea Y todos los clientes Van a quedar encantados Porque en cualquier hora Pueden encontrar Efectivamente Ah no Perfecto Entonces ya Algo que Te va a sorprender Es que va El anunciante Este El negocio Puede tener En un momento dado Hasta 4 llamadas En espera Y puede ver En el celular Cuanto está Y además En cada una De las líneas Que tiene Le puedes poner Un mensaje diferente Puedes poner Ofertas Puedes poner Mientras están esperando Mientras están esperando Entonces Es muy interesante Tanto como cliente O como Como anunciante Entrar a Portar en línea Es impactante El personal confiable Que busca Para la remodelación De su hogar Surtido variado Servicio Inmejorable Desde 2016 Gamel Ferretera Ha abastecido Productos Materiales Y asistencia En remodelación Para el hogar De los clientes De Monterrey Y su área Metropolitana Nos satisface Servir a clientes Como propietarios Independientes Y arrendatarios Y a mayoristas Como empresas De construcción Contratistas Y profesionales En reparación Nuestro personal Comprometido Puede brindarle Sugerencias Al igual que Asesoría práctica Sobre construcción En Gamel Ferretera Nos interesa ayudar A todo aquel Involucrado En el mundo De la construcción Y remodelación Sin importar La magnitud Del proyecto Nos especializamos En tuberías Pintura Y herramientas Además de ofrecer Materiales De construcción De muy buenas marcas Nuestra prioridad Es contribuir Con su proyecto De la mejor manera Para realizarlo Ahora ampliamos Nuestros servicios Y les ofrecemos Las mejores sillas De oficina De Monterrey Todo con el apoyo De sillas operativas Visítanos Y prueba Estas estupendas sillas Recuerda que tenemos Los mejores precios De todo Monterrey Las sillas más económicas Del mercado Las tenemos En sillas operativas Pero Chequen nada más Por qué son Las más vendidas Este servicio Lo tenemos Desde hace tres años En la pandemia Reventó Y todavía seguimos Y todavía lo mejoramos Hemos bajado Los precios Estas sillas Son las más económicas Y adicionalmente Tienen envío gratis Y no la pagas Al recibir Nada de que Depósitame Nada de que No Las reciben Y las pagan Y aparte No les cobramos El envío Esto lo podemos hacer En más de 10 ciudades En todo el país Y también Tenemos puntos de venta Tenemos puntos de venta En Guadalajara Tenemos puntos de venta En la Ciudad de México Tenemos puntos de venta En Pachuca En este En En Cuernavaca Entonces en todas Estas ciudades Ustedes pueden ver Estas sillas Las podemos probar Es nada No hay nada Mejor que probar Una silla Ver cuánto puede Subir Cuánto puede bajar Qué sientes Cuando te sientas Valga la redundancia Es algo realmente espectacular Y en este caso Tenemos La ecocher negra Este ecocher negra Como lo vamos a ver En este momento Puede Bajar Puede subir Y se puede Reclinar Es muy rico Con su soporte Lumbar La malla Es muy Fresca Entra el aire Y El asiento Es de tela Esta es La ecocher negra Después tenemos La ecocher gris Este ecocher gris También Hace lo mismo Sube Baja Se reclina Pero vean Qué bonito Está En este caso Puede subir Puede bajar Y se puede reclinar Igual que aquella A poco no está padre Tenemos La ecocher gris Con malla negra Esta La ventaja Que tiene Es que Vean nada más El respaldo Esta forma Nos da un soporte Muy muy pronunciado En la región lumbar Y tiene una banda Que refuerza Esta función En este caso Vean Me puedo reclinar Y al ser El respaldo alto Pues descansa Toda mi espalda Es una opción Realmente interesante Puede bajar Puede subir Y Nos podemos reclinar Entonces Está muy muy padre Este modelo Es la ecocher Y 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 podemos reclinar créanmelo si pueden y tienen la oportunidad de visitarnos en nuestras salas de exhibición las van a probar y se van a enamorar de las sillas a precios realmente espectaculares si viven en puebla en tlaxcala en pachuca que en pachuca también tenemos este centro tenemos puntos de venta en queretar o en san luis potosí en aguascalientes también tenemos puntos de venta en la ciudad de méxico en guadalajara en todas estas ciudades y en todavía más que nos faltan las pueden recibir es muy interesante el que las podamos recibir sin costo de envío y lo mejor te apagan a recibir créanme lo que es algo muy seguro de esta manera podemos apoyarnos aquí en sillas operativas donde la vida es como te sientas una de las categorías más buscadas en sillas operativas son las sillas game porque una silla game por el diseño pero sobre todo por la comodidad los muchachos se pasan horas y horas jugando entonces buscan sillas que se adecuen a este tipo de uso por principio de cuentas vamos a empezar por la 003 la 003 es una silla tipo gamer porque la tenemos en la categoría de las gamer porque tiene la figura y porque tiene la comodidad entonces vean nada más esta protuberancia que tiene afecta directamente mi región lumbar entonces es una opción muy interesante muchos ejecutivos quieren una silla fresca una silla divertida puede ser la 003 y pueden trabajar largos trechos esta silla me aguanta hasta 120 kilogramos y puede poder puede estar trabajando 7 8 horas sin ningún problema vean lo que podemos hacer en este caso cuando me siento vean como mi espalda queda totalmente recta podemos ver cómo se adapta a nuestra espalda y en este caso es una silla que me permite reclinarme pero vean la posición que toma todo mi cuerpo las piernas la cadera la espalda entonces es una silla muy muy cómoda vale la pena a un súper precio también la tenemos en la modalidad de entrega gratis y pagas al recibir es una opción bastante bastante buena seguimos en este caso con la 004 y tenemos la 005 estas sillas ya son sillas gamer semi profesionales porque semi profesionales entonces vamos a aprovechar de una vez avanzar en 004 y 005 005 005 005